3, 2, 1, tiempo Última 3, 2, 1, tiempo Demuestro que rapeando yo rapeo calmado a veces Me he trabado o eso que parece Mucha agresividad del compañero Pero mala información lo que parece Pero bueno sabes que yo vengo y le gano Cada vez que rimo yo ya te rebano Pero sabes que yo soy un señor en la bata Y hoy te tengo como tu violador Pero bueno sabes que no me gana este memo Cada vez que rimo yo ya te pateo Pero no es un arremeto y me trabe Tranquilo te doy ventaja memo Pero bueno sabes que lo arremeto Cada vez que rimo ahora si me motive ponte al completo Viene con ramera de Calvin Klein Y abajo un hilo de victoria de secretos El quien la entendió ahorita ya me la pilla Mira cada vez que yo rimo yo ya clavo cuchillas El quiso venir con agresividad Pero se calla cuando el Frank ahorita ya lo humilla Última Demuestro que tengo el nivel mira como yo la perforo Cada vez que rimo sabes que yo valgo oro Pero sabes tu amigo tiene cara de pow Yo quería unos rivales no que me tragan apu y mou Tiempo Demuestro que en la base ahorita golpe yo te desato Mira cada vez que lo rimo mejor agacha mano de zapato Pero sabes que este no me arremete Quiero ir a baño de aguasante y acaba como agua de retrete Ahorita te explico de la base Mira como vengo yo rompo compases Apo y mou me dijiste mejor lárgate de aquí Tu tienes la puta cara de puto a ñañín Así que no si se me entendió Pero ahorita vengo a rematar a este cagón La del Calvin Klein la pensaste en mi bro Porque lo hizo el cállate De nuestro que en la base Tu no tienes nada de nivel Que se pasen los compases No logro entender Si este pierde ahorita contra este me sé Ya ahorita te explico como yo tengo el down Mira como vengo yo soy el mejor Demuestra agresividad porque así nació el rap Yo soy el heredero y próximo Tupac Uno Pero bueno hermano sabes que rimando yo tengo el down Hijo de puta hoy si que me levanté bien preguntón Pero bueno chusino aquí ya se acabo Chusino tu no eres dios chuti no sos vos El trabajo es pedazo de cagón Yo soy chusino el mejor Chusino agresividad y tengo el tremendo down Me voy a baños quédate putito Ahorita me toca a mi representarte a vos Dos Dos Uno Tupac 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 Contreno Quien lo diria Demuestro que en la base yo le dejo las barras vacias Pero bueno Ya lo he matado Color de piel de estreno ¿Color centavo? Color centavo no El color le hacha el rap Dime quien blanco pudo rapear Siempre un negro fue a representar O no le besas a ti El mejor de alto rap Respeta a tu padre y a tu próximo papá Respeta a tu padre y a tu próximo papá Y le celebra a la gente Si que el si que es bestial El dice que representa a los negros de este manco Y encima viene con sudadera de blanco Que no ves que a mi en esta negra O el disco en este compás Yo vengo a representar y a dar alto rap El Frank es el más bueno Es lo que pueden decir acá Pero aquí importa lo que se muestra No lo que sea en realidad Pero bueno hermano Última Última Dice que demuestra el rap Pero no lo sabe hacer Que no es nada que demuestre el rap Y despues estas diciendo que un negro representa la piel Tiempo Muy bien nos ponemos frente a los señores jueces Al ganador No hay réplicas A la cuenta de 3, 2, 1 Fuerte el aplauso para mi hermanito Tiempo 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 Tiempo